Este jueves 11 de abril se confirmó la muerte de la actriz mexicana Lorena Velásquez a los 86 años de edad, información que fue dada a conocer por la periodista María Luisa Valdés. Se desconocen al momento las causas del deceso, pero la comunidad artística y sus seguidores han comenzado a expresar su pesar y condolencias por la partida de esta gran figura del cine y la televisión mexicana. Velásquez se convirtió en una de las actrices más populares de México durante la década de 1960. Apareció en más de 50 películas, incluyendo Santo contra los vampiros, El fantasma del monje y Las luchadoras contra el santo. En la década de los 80, apareció como la mamá de Lucero en la película Fiebre de amor que protagonizó junto a Luis Miguel. También tuvo una exitosa carrera en televisión. Apareció en varias telenovelas, incluyendo Cuna de lobos. Su partida deja un gran vacío en el mundo del espectáculo mexicano, pero su legado y su recuerdo vivirán por siempre en los corazones de quienes la conocieron y la admiraron. Lorena Velásquez, descanse en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!